Hay que formar entonces un nuevo sistema, bien dirigido. Si yo preguntara hoy, y voy a contestar yo mismo, tenemos los dirigentes, compañeros, tenemos los dirigentes formados para administrar, gestionar, conducir adecuadamente todo el nuevo sistema que ha nacido Barrio Adentro 1, 2, 3 y 4. No, yo les voy a decir que no, no los tenemos. No tenemos los dirigentes. Entonces, ¿cómo se dirige un sistema sin dirigentes? Sin responsabilidades directas, sin coordinación. Una tarea vital, compañero Armada, compañero vicepresidente social, es montar el sistema de dirección de todo el sistema público de salud que se ha creado en revolución. Un sistema que lo dirija. Que tenga el control, la atención permanente, la atención permanente. Tomen nota, reúnanse al Estado Mayor de Salud y asuman estas responsabilidades vitales, porque estamos avanzando en todos los frentes. Fíjense ustedes, vamos avanzando hacia la meta, una meta gigantesca.